Eres Agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que guardamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza y mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que guardamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde encamino mi pensamiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eres tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde encamino mi pensamiento